Suena a cinco a la mañana y ahora sí que empezó el perreo aquí, oye Zumba. Uno, dos, tres, suave, cuatro, cinco, seis, low, siete, ocho, nueve, duro, ah, así me gusta mami. Uno, dos, tres, suave, cuatro, cinco, seis, low, ah. Everybody go to the disco. Aquí se vino a perrear, 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 perrear. Perrear, 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 ah. No me cuento la mano, no me cuento la mano. No me cuento la mano, Vente Mote Cácero. Me quiera conmigo, me cuento la mano. No me puedo chacaló 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 Un encarcito papi pa' tirar la otra rápido ¡Cuidado! Adelante yo voy a hacer una canción que ese mamá bicho aquí nos hace zumba Así me gusta mami Ay 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 mami Boy No me puedo chacaló No me puedo chacaló No me puedo chacaló No me puedo chacaló No me puedo rí obscene T state ¡Suscríbete!